Luego de verme los vídeos sneak peek de Don Trevor, y mi primo Godeik, que la duración de ambos fue de casi una hora, literalmente fue como si hubiera visto una película de dos horas. ¡Ya basta Freezer! Bueno ambos mencionaron las cosas más importantes, que saldrán en la próxima actualización, pero me parece curioso, que no mencionaron un detalle, con una opción nueva, que tendremos cuando seleccionemos un brawler. Dicha opción será un menú desplegable, parecido al que tenemos cuando está en equipo, y nos dará diferentes opciones para organizar la selección de personajes, como por ejemplo, por calidad, por cantidad de trofeos, por maestría, e incluso por categoría o tipo de personaje, ya sea tanque, lanzador, soporte, y esto viene muy bien, tomando en cuenta, que durante el evento de Bob Esponja, saber los tipos de los brawlers, será de suma importancia, y nos ahorrará tiempo. ¡Qué buen servicio!